¿Qué es para usted la palabra experiencia? Diría, una suma de fracasos. Y la experiencia es aprender, sacar de lo vivido, sacar lo bueno para asimilarlo y desterrar lo malo. ¿Cómo se transmite la experiencia? Bueno, generalmente los maestros rurales de la época mía, todos tenían la misma experiencia mía. Y yo no me atrevería en este momento a decirles, hagan esto, hagan lo otro, porque no sé cómo lo tomaría. Pero yo sí, así de trabajar unidos, sí. Y con los vecinos sobre todo. Siempre se necesita que haya alguien que sabe más con respecto al que sabe menos. El que sabe menos tiene que recurrir al que sabe más, digamos. Es decir, empezamos por el principio, como proceso de desarrollo, el papel que el adulto tiene con respecto al niño. Entregar al otro la experiencia, porque ese es el maestro, es una de las cosas más enriquecedoras. Uno nunca queda desnudo. Siempre vuelve de una manera, o este grupo, o otro grupo, o este o otro. Pero si uno lo ve que crece, que lo que se ha plantado con buena tierra, sigue creciendo aun cuando uno no esté. Somos sembradores, ¿no? Y uno se siente animado a seguir. Y bueno, gracias a Dios la esperanza creo no haberla perdido. Ahí está la frase del Angelelli, hay que seguir andando nomás, ¿no? La formación de un hombre se debe a muy pocas personas, muy pocas personas, que te llegaron de tal manera que vos pudiste transformar tu alma en algo útil. Casi te diría que me encantaría nombrártelos. A ver. ¿Puede ser? Por supuesto. Me encantaría porque, perdona que me emocioné, pero creo que me estás dando la oportunidad de hacerles un homenaje, ¿verdad? Ya me di cuenta que tengo buenos recuerdos de aquellos que se jugaban. Primer grado, María Nelida Fábregas. Alcelina Naira, la maestra de primer grado de ingeniería. Primero superior, Mené Yancy Oro. Se llamaba Pedro Laureano Tarelli, el maestro. Segundo grado, Ernesto Lucero. Ángela Capuida, que era profesora de botánica. Me acuerdo de otras, Fanny Palcos, también en matemáticas, en Lambiase. Mirabella, que era la de segundo grado. En inglés, Reynolds. Yo estudié inglés los cinco años. Y muchas veces, cuando hice investigación científica, me acordé de aquel viejo profesor que se llamaba Ismael Lertora. Tercer grado, Dora Gotelli. El maestro de dibujo era un italiano. Se llamaba Fanny Angeli Radomani. Me acuerdo todavía. Una señorita de Gera Gómez, que fue mi maestra en tercer grado, que yo la quería mucho. Cuarto grado, Rosita Porroni. Ophelia, maestra de cuarto grado. Recuerdo aquella mujer de psicología, se llamaba Amanda Arias de Clotet. En quinto, Lélida Gutiérrez, que la decían Teti Gutiérrez. El doctor Seck era un alemán, se llamaba Hans Seck. Nos pusieron en quinto y sexto, cátedras. Y él tenía zoología. Entonces, hasta el día de hoy, es como si oiera su voz. Ese profesor, que ya no vive, se llamó Ramón Carrillo. Ella se llamaba Julieta Sarmiento. El apellido de ella coincidía con el gran prócer sanjuanino. Y en sexto grado, Edith Medela, que después fue señora de Monache. Recuerdo a La Fuente, que era el maestro de Séptimo. Yo quería tener a Novo, que se ve Jumilán. ¿Recuerda el nombre? Sí, Václav Jumil, era un checo. Václav es un nombre checo. Jumil, H-U-M-L. Recuerdo al director y la vicedirectora de la escuela normal, donde yo me formé como maestra. Don Ologario Maldonado y Victoria García. Yo no puedo olvidarlos porque, ya te digo, fueron muy decisivos en mi vida. Yo creo que ellos crearon en mí la vocación docente. Él realmente educó a mucha gente. Y si no educó a nadie, me educó a mí y le debo todo. Y entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos, caminando por ahí. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual.